Ya, esta es la semilla del piñón, aquí la tenemos con cáscara todavía, aquí está ya pelada, está quitada la cáscara, está lista para molerla. Ya, una vez que está aquí pasamos a la prensa a moler el piñón y extraemos el aceite. El molino entonces con la calentura y la presión va saliendo el aceite. El aceite sale por esta ranura y la semilla sale por acá, por este orificio. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Tocando fuerza para todo. Bueno, aquí tenemos el aceite que ya está molido en la máquina de esta semilla, el piñón. Ahora vamos a filtrarlo para que salga más limpio o más puro. Por ahora estamos filtrando en esta sonidera pequeña. También hay que ver una filtradora más fina los huecos porque esta tiene un poco hueso, entonces se pasa la corte, la semilla molida se pasa. Este es el aceite del piñón y ya lo molimos y ahí hay que filtrarlo para que ya quede así limpio. Qué bonito. ¿Y cuántas libras de piñón de semilla para hacer esta cantidad? Unas cinco libras. Unas cinco libras. Unas cinco libras. Sí, aproximadamente cinco libras. Wow. Sí. Sí. Unas cinco libras. 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 Unas seis libras. Unas cinco libras. ¿Por qué necesitan apoyo para este proyecto de jabón de piñón y qué tipo de apoyo necesitan? Bueno, nosotros necesitamos apoyo porque como usted ve aquí en la comunidad no hay trabajo, hay trabajo, muchas mujeres necesitan para el sustento de sus familias, entonces hemos querido formar este grupo de mujeres como luchadoras como se dice para trabajar en eso de hacer jabón de piñón, el proceso es coger la semilla, quitarla una cáscara, la envoltura, la primera envoltura, luego quitar la segunda cáscara, que es la semilla que está aquí, la segunda cáscara, muéstrame cómo es este proceso, para sacar la segunda cáscara, tenemos que pelar, partir con una piedra, con una piedra partir así y quitar la cáscara, entonces estamos quitando la cáscara y ahí tenemos la semilla para poner en la prensa, entonces esto nos lleva mucho tiempo y mucho trabajo, mucho tiempo y mucho trabajo, entonces quisiéramos la máquina para poder hacer un poco más rápido, un poco más fácil también, poderlo sacar al mercado también, tener mercado, que nos ayuden para tener mercado para poderlo vender en un precio que sea asequible y que también nos ayude para nosotros, que nos recompense nuestro trabajo, porque estamos recién empezando también, entonces queremos presentar un buen jabón para poder también obtener ayuda de cualquier institución. Muy bien, gracias Betsy. De nada.